En busca de innovar métodos para la enseñanza en aprendizaje, maestros de la materia de español e inglés de la secundaria general número 3 Humberto Campos Varela, ubicada en la colonia El Rastro, desarrollaron una pasarela coordinada con alumnos de los diversos niveles, con el objetivo de promover el aprendizaje del inglés y la cultura del reciclaje. Queríamos involucrar tanto la materia de inglés como la de español y un concepto que se está manejando mucho que tenemos que manejar los maestros que es el reciclaje. Todo eso lo mezclamos en algo y vimos en inglés que estaba el tema de la moda y las descripciones de ropa, pues dijimos una pasarela y nos pareció lo más prudente. También por eso este proyecto, queremos que ellos pierdan el miedo, que se expresen, ¿verdad? Y así pues serían o serán unos jóvenes más competitivos, ¿no? Que es lo que nos demanda la sociedad, más nosotros que tenemos jóvenes que viven en frontera, ¿verdad? De la manera más dinámica posible, con temas que a ellos les gusten, con actividades que a ellos les emocionen, es lo que estamos buscando principalmente. Para promover lo que es el habla bilingüe sobre todo, la práctica, el miedo a perderlo, sobre todo que cualquiera se puede subir aquí a hablar inglés, pues es lo que queremos que ellos pierdan el miedo. El supervisor de zona escolar afirma que estas actividades van más allá de fomentar una segunda lengua entre los estudiantes, sino de detectar las habilidades que los jóvenes comienzan a desarrollar en esa etapa de sus vidas. Aquí hay artes, hay ecología, hay conservación del ambiente, yo creo que se involucran muchas otras asignaturas. Sobre todo nosotros estamos cumpliendo con la función finalidad de la escuela, que es la de detectar sus valores, su capacidad, su creatividad. Aquí se pone mucho, se muestra la creatividad de los jóvenes, que es tan necesaria para desenvolverse en este mundo ahora tan versátil. Pues es fenomenal, es bueno, es bueno porque, digo yo, ahora ya no es tanto la matemática y el español, sino que este mundo es que hay que saber de todo, hay que inventar, hay que crear. Los jóvenes inventores, creadores de ahora son los que se hacen ricos. Los participantes fueron los responsables de crear, confeccionar y organizar el vestuario, escenografía y diálogos que se utilizaron en la pasarela. Acciones que denotan su creatividad y gusto por colaborar en su enseñanza. Con imágenes de Eliazar Álvarez, para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.